Se instala ya entonces esa mesa técnica que quedó con una ruta de trabajo muy definida para estarse reuniendo mínimo una vez al mes y en el transcurso de por lo menos tres meses tener otra reunión con la ministra, el gobernador y los demás actores para evaluar el primer insumo que esa mesa técnica nos dé con una ruta muy definida. Los temas de urgencia, los temas relacionados con el crecimiento muy importante que han tenido los pasajeros y las cargas en el aeropuerto de Semaria Córdoba y que están implicando cada vez más la necesidad de un segundo terminal y de una segunda pista. Fue una reunión supremamente positiva, supremamente productiva coordinada por el ministerio, la gobernación, la alcaldía de Río Negro y la alcaldía de Medellín las cuatro instituciones que tienen que estar más directamente implicadas en este propósito pero también con la compañía de otros actores. Entre ellos se encontraban representantes del sector transporte, gremios económicos, fuerza aérea, entre otros. Todos coinciden con el gobernador Aníbal Gaviria en su reiterado llamado Antioquia requiere un aeropuerto grande, inteligente y proyectado al futuro. Esta es una decisión obviamente regional, pero esto tiene impacto no solo en la región sino en el país porque en nuestro plan maestro 2030 queda claro que las posibilidades del aeropuerto o la haya del aeropuerto de Río Negro es ser como un hub complementario complementario al hub que ya desarrolla hoy Bogotá y dentro de ese escenario hay que tener en cuenta todos estos actores el concesionario, la región, las dos alcaldías, la gobernación y mirar cuáles son las realidades técnicamente de demanda de tráfico y las perspectivas de crecimiento futuro. Luego este es un proyecto de interés estratégico de la región pero que obviamente también es de interés estratégico para la nación esto es beneficio de todo el país como un todo. Hub es el concepto que usa la industria aeronáutica para definir un aeropuerto que es centro de conexiones entre rutas por ello el José María Córdoba resulta fundamental para las proyecciones de desarrollo de los valles de Aburrá y San Nicolás. Entonces esa mesa técnica nos deberá dar esa ruta para avanzar en forma integral en las decisiones y las soluciones que todas estas instituciones y demás personas representadas en la mesa de instituciones puedan efectivamente tomar las mejores decisiones. Es muy positivo el crecimiento recuperando los niveles de antes de la pandemia nos indica cada vez más eso que siempre hemos dicho que el crecimiento y la consolidación del aeropuerto José María Córdoba como un hub fundamental, el segundo más importante de Colombia es no solo una necesidad sino una urgencia. En este último punto se tendrá especial atención ya que regiones como Urabá y Bajo Cauca requieren garantías de conexión aérea con Medellín al igual que el departamento hermano del Chocó. Este y otros temas serán tratados por la mesa conformada y se espera realizar en tres meses una nueva reunión con el ministerio para estudiar avances. Dependiendo de los escenarios se requiere una segunda pista o para el 2030, 31, 33. En cualquiera de los escenarios estamos a tiempo pero con urgencia de adelantar ese proceso ya que eso tiene retos no solo prediales sino de licencias ambientales, etc. Creo que estos retos son fundamentales y esta mesa lo que tiene que dar es una articulación para que los componentes técnicos de cada estudio que se contrate de cada trabajo venga con el acompañamiento de todos los actores y realmente hagamos un proceso de planeación conjunta para el desarrollo de este crecimiento en el futuro. Unidos. Gobernación de Antioquia.